marilloto jajajajajaja podemos apreciar la cara de marilloto antes de que se muera ok vamos con Oscar impactrueno algo es algo puedo pescar ahí, hay pasto acá abajo prefiero el pasto mira, hablando de marilloto supongo que podemos tener uno a menos de que se muera no, ok ahhh se dice que los azuchis son muy miedosos tanto que tienes miedo a sí mismo, quizás tenga algo que ver con su biología mordecai, mordecai me gustó al que sigue vamos, vamos, quiero capturar más podrías tener el poke que quieras si te sale shiny curé dos veces y más que voy a curar me voy a regresar y voy a curar otras siete veces bufón voy a curar veinte mil veces ok me voy a eso es lo que va a pasar es lo que va a pasar ¿me estás viendo? voy a curar veinte mil veces solo porque lo dijiste solo por eso ok, sigamos no, no, no era una bromi era una bromi está horrible ok 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 deja curo digo, lo voy a capturar obviamente pero está horrible gargamel gargamel puede ser porque está feo los ojos está pacheco gargamel gargamel me gustó no no sáqueme de aquí gracias está más feo el que tenemos nosotros este está más Gryffindor este no está este no está tan feo está más feo el otro hola pelea conmigo ok tal vez si tienen roca oh, pero no no importa ¿qué nivel te están teniendo? 22 debería estar bien vamos a estar bien vamos a estar bien sí, sí todo bien todo bien todo bien ok a Rockwanna vamos con vamos con Freezer doble patada hermoso ok para Maxi deberíamos empezar tal vez con Reptaro igual creo que está bien ah Sonic X lo he visto no lo he jugado hazme un juego de XXX no tampoco de hecho no pelea conmigo ándale Magno ok la evolución está chida pero pero se murió un golpe Samir de que por primera vez vamos sin perder o sea vamos no hemos perdido muchas cosas Nyorvana ¿quién viene? Castle me voy a quedar ok eso fue peligroso extraño el bunk eso es lo malo no sé si se pueden aquí tengo que buscar creo que si se pueden debería poderlos poner ok tengo que cambiar ahora vamos con James ok no me pidió mucho ok si el timing lo entiendo vamos con Freezer Reptar Reptar no lo sé vamos con Freezer doble patada no lo hizo mucho olvídalo Oscar no es débil contra el fuego reinicio no no necesito es Reptar la solución es Reptar con un con un golpe que le peguemos está bien pero probablemente tenga que sacrificar a Freezer no es Veneno Eléctrico según yo ah es Veneno Eléctrico defensa 48 41 43 creo fuego y tierra no creo que es bicho y fuego bueno por lo menos la pre-evolución era bicho y fuego el Pokémon Yu-Gi-Oh hay Pokémon Yu-Gi-Oh no sabía voy a buscarlo creo que voy a matar a Freezer y curar a Reptar porque Reptar es nuestra nuestra salvación ok matamos a Freezer jajajaja Goku estaría orgulloso de mí ok Reptar Reptar no puedes fallar esto no puedes fallar esto Reptar tienes que pegar si fallas probablemente morimos no es broma necesito que le pegues no quiero ver ¿pegó? hazle un buen de daño oh eso es todo eso es todo ok 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 ¿cómo que no puede fallar? no no puede fallar era era importantísimo que no fallara eso es todo ahí me quedo ah triturar tumba rocas falló ah pisotón pisotón se venenó ah voy a curar mira estuvo 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 muy cerca pero creo que vamos a ganar estuvo muy muy cerca Reptar nos salvó la vida cañón lo bueno es que tenemos buenos pokémones en la PC y puedo hacer eso me puedo me pude dar el lujo de sacrificar a uno el otro fue mala suerte no lo sé ¿qué pokémon tienes en vez de Freezer? no lo sé quiero ver qué va a salir aquí ¿cuántas galletas lava compraste? no lo sé compré varias no lo pensé o sea que sabía que eran que necesitaba pero ¿qué es esto? Rocky D ok ok oh Juan ¿sabes qué? Juan olvídalo adiós encuesta ganó Juan porque mira puede ser Brony puede ser Otaku al final de todo todos somos memenos Juan James se murió y Freezer se murió ¿ya sabes que pokémon es más que mayor? no tengo que pensarlo meter a Juan no es mala idea vamos por el huevo vamos a ver qué es el huevo sí dame el huevo gracias algún día un día de estos no chale uuuh oye ¿no está peo? no está nada feo ese no me caería mal oh ¿y esto? ah no sabía ni siquiera que los pokémones salían de un huevo oh rioura rio 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 ok oh eres edgy está chido ok la fusión más burra eso que ni que ahí está el título del video cuando salga esto la fusión más burra jajajaja Sasuke puede ser Sasuke estaba pensando en una este si me dijiste Javi estaba pensando en una de este se me fue olvídenlo no sé wow hace mucho que no me pasaba eso se me borró de la mente lo que estaba diciendo me dolió ¿por qué eres nivel 5? ¿por qué eres nivel 5? ¿siniestro lucha? por favor sé bueno por favor sé bueno no sé si no sé si lo use para este de forma que soy mi favorita Arcanine no sé si lo use para este gimnasio probablemente a Marlin lo podemos subir de nivel mmm ¿por qué es de fuego? ah igual cíclope en vez de nuestro inicial créelo o no igual no me preguntaron que le gustan los dulces azules sí de hecho sí si hay dulces de colores el azul es normalmente mi favorito ¿tienes 10 Pokés en la PC? creo que es la mayor vez que has tenido Pokémones vivos creo que sí jajajajaja creo que sí 100% tal vez Claudio también lo puedo quitar Porque no he evolucionado No es malo, pero ¿Tú qué eres? Porque seguro te van a tener Juego volador ¿Si eres Rookity? ¿Algo así? Sí, con tal de que no haya un Entei en el gym, ¿verdad? Esto estaría bien chido Esto estaría muy bien ¡Uh! ¡Ámparos! Ok Si estos me los dio mi abuelito, exacto Que no se mueran en 5 minutos, ¿puedes? ¡Ay! Lo voy a intentar, lo voy a intentar Va a estar difícil ¡Uy! Justo a tiempo para que Firulais Este, evolucione, ¿verdad? ¡No está mal! No está nada mal Laikarpido, ok, necesitamos un mejor nombre Ahm Necesitamos un mejor nombre, 100% Está chido el diseño Está chido el diseño, me gustó bastante ¡Uh! Está chistoso, no está mal ¡Vascuanko! Lo creería ¡Uh! Larry evolucionó ahora Larry no está mal Larry está chido De hecho, la lista Kingzer está padre ¡Oh! Sí evolucionó así Mira nomás Gardevoir Mil veces Ok Y se ve chido Starmior No está feo Entonces si tuviera una Piedra luna También podría evolucionarlo a él Pero no tenemos Ah, no pasa nada Está padre, eh Cíclope me gustó No, tiene levitación Eso lo cambia todo Ok Un chido para Piedra luna Nah Ay No, no, no ¿Cómo crees? Oh Ya me reconcilié con mi novia Hermosa No, este Ya no me quiere hablar Está 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 medio muerto el asunto Ya no me quiere hablar Sí se puede No me acuerdo del camino Sé que no es por aquí Nadie ha muerto Vigilante Nadie ha muerto No me acuerdo del camino ¿Es este? No lo sé No A menos Ah Ok Ah No ¿Y yo? Mi primer juego de Pokémon Fue Pokémon Rojo Así es Soy viejo Vamos a ver a Marlin Vamos a ver qué puede hacer Marlin Hidropulso Hermoso Ah Vamos a poner a alguien agua Enfrente Vamos a poner a Marlin Enfrente Es el de arriba A la izquierda O sea Este Hola José Ah Y luego este No digas que sois viejo Yo también tengo 25 Estamos en las mismas Y luego este No Ok Se me olvidó el camino Se me olvidó el camino 100% De arriba a la izquierda Y después Este No Me miro mayor por la barba ¿Sí? No lo sé O sea Sí, obviamente Me veo mucho más chavo Cuando no tengo barba Pero eh El del centro Ok ¿Quiénes murieron Y quiénes se atraparon? Ha pasado muchas cosas Ok Ismael no existe Exacto Ahorita no existe No sé si voy bien Voy a rezar Que voy bien No creo Ya veremos Un niño este viejo Tengo 16 años Sí Pokémon rojo El original Ah Voy mal Entendido Mira, mira Regresamos Ok, ok Vamos otra vez Si se puede Por aquí Pues por acá Pues este Después el del medio Después el primero Y luego El de la derecha Y luego este No, no, no Es que Rojo fuego Es el remake De rojo Pero si rojo fuego Es el que la mayoría Empezaron Ah O sea, darle A por si es Cíclope está bien Voy a curar ¿Tú iniciaste con Arceus? No te creo Jugaste rojo Cuando no había color En la pantalla Sí En mi Game Boy Bueno, no Sí tenía Tenía Game Boy Color Y tenía Pokémon Amarillo también A ver Cáele, Candela ¿Qué tienes? ¿Yo jugué azul? No, yo nunca jugué azul De hecho Nunca tuve azul Tuve rojo Y luego amarillo Y ahí hasta Tampoco tuve la segunda ¿Hidropulso? ¿Esto va a estar Va a estar fácil? ¿Por qué creo que esto va a estar What? Ok Ok Uso Día Soleado Eso me da miedo Ajá No me hizo mucho daño Olvídalo Estamos bien Estamos muy bien Ok, curó El bastardo Ah ¿Quieres celos otra vez? Pégate Eso Wow ¿Qué es esto? Lo más fácil Lo más fácil De todos Wow No puedo creerlo ¿Le ganamos Facilísimo? No puedo creerlo Lo fácil Que le ganamos A Candela ¿Otros remakes De Pokémon Oro y Plata? ¿No te gustaron Hard Gold y Sol Silver? ¿Por qué? No, no Ahí me encantan Son mis juegos favoritos Sí, llévame Llévame ¿No me llevas? Ah Qué mala onda No es Candela Es Candela Yo dije Candela Ah Ah También hago Pokémon Es mi juego favorito 100% Pero bueno Chavos Es hora Logramos el objetivo Al principio del directo Dije que quería llegar Después del cuarto gimnasio Y mira nomás Lo logramos No puedo creerlo Estuvo Estuvo muy cerca Pero Si tienen Tienen ritmo lento Eso sí, nano Eso sí, eso sí ¿Me dieron el huevo? Claro que sí Lo vamos a agregar Al equipo también Ay, qué bien Se siente no morir Se siente Muy, muy bien No manches Este ¿Qué fósil voy a escoger? No tengo ni la minoridad Pues bueno Muchas gracias Por pasarse Estuvo muy bien Estuvo muy, muy bien Mañana Los fósiles son Lilip Y El otro Anorid Se logró Se logró Pero bueno chavos Vámonos Muchas gracias por pasarse Nos vemos mañana Para seguir con esto El plan para mañana Sería Va, va, va Muchísimas gracias Lo checo Muchísimas gracias Anorid con Kabuto Y Lilip con Spiritum Probablemente escoja Lilip Anorid y Kabuto Suena tan aburrido Soy un anuncio Que vi un anuncio Hace 5 segundos No sé que me hablas Javi No tienes pruebas De que puse un anuncio Este Ya nos vemos mañana Adiós Gracias Adiosito No sé que me hagas Javi No sé que me hagas Javi No sé que me hagas Javi No sé que me hagas